Se da la partida de la undécima del programa, parte última, Speedy. Caron Beach por dentro busca la punta. A su costado se ubica segunda, Asher, en el tercer puesto, Kimora. En el cuarto lugar, marcha Salsa Joy. Luego ganando terreno por el medio, Chochina. A su costado, lo hace el actual Eiffel. Van ingresando a los últimos 900. Hay pelea en la delantera, Caron Beach y Asher. En el tercer puesto, Kimora. En el cuarto lugar, Chochina. En el quinto puesto, Salsa Joy. Van ingresando así a los últimos 700. En la punta, marcha Caron Beach. Kimora ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Chochina. En el cuarto lugar, muy cerca, Lady Sunshine. Luego lo hace Salsa Joy. Más atrás ha quedado Asher. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Caron Beach en la punta. En la segunda, Kimora. Tercera, Chochina. Cuarta, Salsa Joy. En el quinto lugar, Lady Sunshine. Faltan exactamente 300 para la meta. Y en la punta, marcha Caron Beach. Caron Beach llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Kimora. En el tercer puesto, Chochina. Último 150. Caron Beach en la punta. Caron Beach, cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Kimora. Caron Beach primera. Llega a la meta. Segunda, Kimora. Tercera, Chochina. Cuarta, Salsa Joy. Luego, La Tinguina, juntamente con Tinderela. Gana la undécima carrera de programa. En el número dos, Caron Beach. Con Alexander Vendezú.